Las dos fronteras de México, la del sur que parece una puerta giratoria y la del norte una puerta con más de tres candados. Al inicio de la administración Biden el discurso en torno al tema migratorio era no vengan por el momento. Muy lejos está esa petición de la actual y muy parecida a la de la administración Trump en donde dicen no vengan. Punto. Al inicio de la administración del presidente de México el discurso giraba en darle la bienvenida incluso trabajo a todos los migrantes que pasaran por territorio nacional. Hoy al mes de septiembre ya han sido disueltas tres caravanas de migrantes en donde ha quedado en entredicho la capacidad de las autoridades migratorias mexicanas para tratar el asunto. Por presiones arancelarias en el pasado, por un posible intercambio de vacunas contra el COVID-19 en el presente, el tema migratorio parece el cuento de nunca acabar y tampoco mucho interés por identificar las verdaderas causas que mueven a cientos de personas a buscar el llamado sueño americano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.